Buenos días, compartimos el reporte número 307 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.365 los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en nuestro país, el 81,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,5% en Mendoza, el 2,2% en Córdoba, 2% de los casos confirmados en la jornada de ayer con residencia en Jujuy, son dos las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer. 5.565 son las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, las zonas en donde observamos transmisión comunitaria es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco se mantiene en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la capital de Neuquén, Plotier y Centenario de la misma provincia, así como Cutralcó y Plaza Huíncul en Neuquén. En Río Negro se mantiene transmisión comunitaria en General Roca, Chipoleti y Bariloche. La ciudad capital de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, también poseen transmisión comunitaria. En Santa Fe, las áreas que están afectadas por este tipo de transmisión son Rosario, el Gran Rosario, Casilda, se suman San Lorenzo y Venado Tuerto. En la provincia de Jujuy, los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. En La Pampa, Santa Rosa, Catriló, Macachín, la capital de Córdoba, la capital de Entre Ríos, Paraná, Río Gallegos en Santa Cruz, Río Grande en Tierra del Fuego, y se suman con transmisión comunitaria la capital de la provincia de Tucumán, así como la capital de La Rioja y Chamical en la misma provincia. Los recuperados ascienden a 205.697 casos, representan el 72,83% de los casos confirmados de coronavirus en la Argentina. Y en la jornada de ayer fueron brindadas 6.692 altas de pacientes con coronavirus. En el día de ayer, solo dos provincias no notificaron casos, y hay muchas provincias que han aportado más de 100 casos. La provincia de Córdoba, 144, Entre Ríos, 100, Jujuy, 133, Mendoza, 165 casos nuevos, Río Negro, 118, Salta, 106, y la provincia de Santa Fe, 190. En el día de ayer se anunció que las cuatro áreas que estaban en Aspo, el AMBA, la ciudad de Buenos Aires, y los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, Jujuy, los municipios de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, la ciudad de Río Gallegos, la ciudad de Río Grandes, siguen en Aspo y se suman en La Rioja, Capital y Chamical, en Santiago del Estero, Capital y Lavanda, y en Salta, la ciudad de Tartagal, el departamento de San Martín, General San Martín. En el día de hoy, viendo también el impacto que tiene la pandemia en otras patologías, desde la Sociedad Argentina de Cardiología, ex presidente, va a compartir con nosotros el trabajo que se viene haciendo desde el ámbito científico y las recomendaciones para la población también en situación de pandemia. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por invitarnos, gracias al Ministerio. Lo primero que quiero decir es que si alguien tiene un síntoma, dolor de pecho, falta de aire, pérdidas de fuerza en un miembro, dificultad al hablar, por favor consulte. Están todos los centros privados y estatales, todos los centros de salud, preparados para recibirlos sin tener miedo al contagio, porque están preparados para cuidarlos. Me parece que es muy importante. Un segundo mensaje es cuidarnos más que cuando estamos fuera del aislamiento. Bajar el nivel de alcohol, que a veces uno, muchas veces, tiende a buscar un placer en el cigarrillo, en el alcohol o en alguna droga ilícita. Cuidado, porque esto va a tener problemas en el futuro. El tercer punto, hacerse los controles. Por favor, vayan a hacerse los controles aquellos pacientes que ya tienen problemas serios. Los diabéticos, los que tienen medicación anticoagulante. Les pedimos, por favor, porque hemos observado que no se están haciendo estas consultas. Tercero, no abandonar la medicación. No lean esas noticias falsas que dicen que tal medicación... Por favor, no abandonen la medicación vascular. Muchísimas gracias. El esfuerzo de todo el país, el esfuerzo de todo el equipo de salud, el esfuerzo de toda la sociedad. Seguimos trabajando en todo lo que es la respuesta a la pandemia. Seguimos trabajando con las jurisdicciones, con las sociedades científicas para poder también minimizar el impacto de las condiciones crónicas y de los eventos agudos. Muchas gracias.